La penumbra de una iglesia Un hombre feo ha de llegar Enamorado de una niña Que siempre reza ante el altar Una cita le propone El hombre dice, pone lugar Y un sinace de la niña Por la emoción de oírlo hablar Pero el hombre feo, feo Por complejo a su fealdad No cumplió con esa cita Ni a la iglesia volvió más Nunca supo que la niña Era ciega y concurrió A la cita enamorada Solamente de su voz La penumbra de una iglesia Entre sus fieles se quedó Hay una niña que llorando A Dios le dice con dolor Al privarme de la vista Quedó inconclusa tu labor No me tapaste los oídos Ni me arrancaste el corazón Pero el hombre feo, feo Por complejo a su fealdad No cumplió con esa cita Ni a la iglesia volvió más Nunca supo que la niña Era ciega y concurrió A la cita enamorada Solamente de su voz La penumbra de una iglesia Entre sus fieles se quedó Hay una niña que llorando A Dios le dice con dolor Al privarme de la vista Quedó inconclusa tu labor No me tapaste los oídos Ni me arrancaste el corazón Pero el hombre feo, feo Por complejo a su fealdad No cumplió con esa cita Ni a la iglesia volvió más Nunca supo que la niña Era ciega y concurrió A la cita enamorada Solamente de su voz huyza variables 而且 Ex Luckily C Sus Cu